Chate con nosotros La consulta por un viejo dolor El doctor me dijo no hay remedio para por No va a hacerte bien 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 Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer Remonté al doctor Que podía hacer por mí Se cruzó de brazos Le escuché decir No va a hacerte bien No va a hacerte bien Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer Yes No va a hacerte bien No va a hacerte bien ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, una situación realmente inédita, como decíamos recién, fuera absolutamente de lo común, pero bueno, hay que tratar de organizarse de la mejor manera para poder pasar el momento. Sí, de verdad, es una situación nunca vista, realmente muy difícil y muy compleja, con varias aristas. La arista principal que es la salud de la población, de todos nosotros. Y bueno, el tema muy importante es el turismo y cómo las decisiones que se tienen que tomar a nivel gubernamental y a nivel de países nos afectan directamente a nuestra actividad. Totalmente. Y ustedes han acompañado con recomendaciones, con información a sus asociados, de cómo manejarse en cuanto a los lugares físicos, a todo lo referido a la limpieza y a cada uno de los lugares, como para que esto no se siga propagando. Sí, en verdad tuvimos varias reuniones, tanto con el Ministerio de Salud de Ciudad, como con el Ministerio de Salud de Nación, aparte de los Ministerios de Turismo, también de Nación y de Ciudad. Y hemos elaborado un protocolo, tanto para la hotelería como para la gastronomía, para que nuestros asociados estén al tanto de cómo se deben hacer las cosas y cómo cuidarnos entre todos, cómo cuidar a nuestro público, a nuestro personal y a nosotros mismos. Totalmente. Y esto a nivel de emprendimiento privado, realmente es una situación complicada, lo tenemos a nivel general y a nivel salud, pero pensando un poquito en la actividad privada que genera tanto empleo y tiene la posibilidad de que muchas personas trabajen en esta actividad, realmente es un golpe muy difícil, ¿no? Sí, es gravísimo. Es gravísimo porque, por ejemplo, en la parte de hotelería se han cancelado totalmente las reservas. Así que, y no hay nuevas reservas para el futuro inmediato. Por lo tanto, no solamente es lo que se pierde en la actualidad, sino lo que ya se está perdiendo en el futuro inmediato que no vamos a tener ventas. Por lo tanto, cualquier hotel que no tenga ventas no es sustentable. Claro, totalmente. Hay costos fijos y temas impositivos realmente muy, pero muy importantes y al no tener ingresos es muy difícil de sobrellevar. Tal cual, tal cual. Es imposible porque el ingreso tiende a cero. Claro, claro. O la ocupación en Buenos Aires, estás hablando de entre un 10 y un 15%, si la tenemos, porque todos los días van cayendo más y porque, bueno, con las últimas restricciones que se dieron, prácticamente va a tender a cero. Totalmente. En las reuniones que han tenido con los entes estatales, han comentado esto en referencia a que cuando pase esta situación, ver la posibilidad de generar un trabajo conjunto para reacomodar este momento tan complicado. Sí, la relación, ya sea con Ciudad como con Nación, es permanente, es constante, hay muy buena ida y vuelta. Y, bueno, se está hablando de todos los temas, obviamente los económicos también, porque nos afectan a todos y porque necesitamos, indudablemente, la ayuda del Estado para poder pagar, por lo menos, la nómina de sueldos. Totalmente, claro. ¿Cómo están trabajando, Ariel, dentro de la asociación, conteniendo de alguna manera a los asociados en cuanto a esta situación y seguramente brindando alguna idea como para poder ayudarlos en este momento tan difícil? Y estamos trabajando fuerte, primero, brindando toda la información veraz y específica para el sector, para que nuestros asociados estén al día y no se malinformen, que es un tema complicado, porque hay demasiada información cruzada y nosotros lo que buscamos es claridad en la comunicación y en la información de nuevos empresarios. Después, bueno, trabajando fuertemente para ver cómo hacemos para que la caída de ventas y, obviamente, el costo de todo eso sea el menor posible para el empresario y que se pueda soportar. Así que estamos trabajando, básicamente, en esos dos frentes. Y hay un tercero, que también es de educación, en donde hemos tenido contacto con la Fundación Western. Estamos trabajando directamente con ellos para que nos ayuden a esclarecer un poquito más lo que es este virus. Claro. Y la significancia, ¿no? Y es tan importante todo lo relacionado con educación en ese sentido y la toma de conciencia, no solo para aquel que está en un hotel o un restaurante que viene y es un cliente, sino también para la gente que trabaja en cada uno de los establecimientos. Tal cual, tal cual. Para nuestro personal, nuestro personal, a ver, la mayoría de todos nosotros somos pymes. Los pymes tenemos muchísima relación con nuestro personal. Te diría que es nuestra segunda familia. Claro, claro. Entonces, nos tenemos que cuidar entre todos. Esto tiene que servir para que la sociedad sea aún más unida y poder salir enteros como sociedad. Totalmente, totalmente. Y que esto, una de las distintas partes, en los últimos años ha estado un poquito desunida en algunos casos, y que de esta manera todos podamos tirar para adelante por nuestro país y que podamos salir todos juntos de esta situación una vez que pase esta pandemia, ¿no? Sí, señor. Es la única manera, todos juntos. Totalmente. No hay una salvación individual. La salvación tiene que ser entre todos. Ariel, bueno, como siempre, muy amable con nosotros de poder salir aquí en el diario de turismo contando la visión de la asociación de hoteles, restaurant, confiterías y café. Y, bueno, fundamentalmente en este momento que sabemos que usted tiene mucha gente que lo está llamando por distintos lugares y que se ha hecho unos minutos para poder conversar con nosotros, le agradecemos doblemente. Al contrario, siempre es un placer, ¿eh? Ariel, muchas gracias, ¿eh? Ariel Amoroso, presidente de la asociación de hoteles, restaurant, confiterías y café. En este momento tan crítico y difícil de nuestro país y también del mundo, comentándonos la visión de la asociación. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy, hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier, podés reprogramar tus pasajes sin costo, comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Gran Hotel Paraná. Máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad. En pleno microcentro. Corazón de la actividad comercial y turística. Restaurante La Forchette. Alta cocina. Mediterránea. Regional. Pescados de río. Salones de reuniones. Wi-Fi de alta velocidad en todo el hotel. Gimnasio Pilates. Habitaciones con todo el confort. Totalmente remodeladas. TV Smart y Nuestra Característica. Excelente atención. Urquiza 976. Paraná. Entre ríos. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Estamos aquí en Ecomedios AM1020. Somos el diario de turismo. Mi nombre es Francisco Simone. Gerardo nos está poniendo al aire a quien le agradecemos mucho. Bueno, por supuesto, parte de este programa. Marcelo Galucci. Luis Loza con la edición de los videos fantásticos que siempre subimos a eldiariodeturismo.com.ar. Nuestra productora Lucina Ferullo. Nuestra productorita Sofie Simone. Bueno, vamos a estar con más información. No nos acerca la gente de Solvera. Bueno, se ha comenzado una nueva serie de reuniones de crisis relacionadas con el coronavirus. Esto es como miembro de la WTTC. Estas reuniones son lideradas por Gloria Guevara, presidente y CEO de la asociación. Y participan unos 140 miembros. Se comparte información, ideas, necesidades y mejoras prácticas para este momento crítico. A su vez, la WTTC comparte información relevante producida por el grupo de trabajo creado junto a otras asociaciones. En la reunión de hoy se produjeron temas de interés que se detallan. Esta crisis no tiene precedentes y nadie tiene experiencia alguna sobre la misma en el sector turístico. Se trata de un golpe al turismo superior al recibido por los ataques a las torres gemelas. La industria entró en modo supervivencia. Se frenaron todos los flujos de liquidez. Se estima que se perderán unos 50 millones de puestos de trabajo en el turismo. Se está calculando el ritmo de pérdida diaria de manera de concientizar a los líderes del mundo sobre los efectos de esta pandemia en nuestra industria. Se estima que se reducirá el turismo en un 25% en el total del año, coincidente con tres meses de inactividad. La invisibilidad de la amenaza hace que los efectos de la misma afecten mucho más a la salud psicológica que a la salud física de las personas. La gran incógnita que devela a nuestra industria es que sucederá después de las cercanas fechas de finalización de la medida tomada para restringir la movilidad de las personas. Se estima que una vez que los efectos primarios comiencen a disminuir, la recuperación será mucho más rápida que en otras crisis. Esto podría suceder en el segundo semestre del 2020. La coordinación estratégica entre el sector público y privado será fundamental para la velocidad de dicha recuperación. Ya hay algunas señales de recuperación en algunos mercados, mayormente en el interno y en destinos como Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Japón. En esta etapa de manejo de crisis, el WTC trabaja fuertemente en los siguientes temas a nivel mundial. Ayuda financiera a las empresas de turismo, aviación, hotelería, sustentada en créditos a tasa cero, eliminación de impuestos a la industria del turismo por un periodo mínimo de 12 meses, trabajar desde los gobiernos en la continuidad de las empresas de turismo, reducir al mínimo los costos y los impuestos y las tasas aplicables a todos los componentes de viajes. Para la recuperación, facilitar aún más los viajes, eliminando restricciones innecesarias, mantener la promoción de los destinos y de los productos como forma de preparación para no comenzar a actuar recién cuando se vean los signos de recuperación. Esto es lo que emitió la WTC y que nos acerca Pablo Rodríguez de Solvera. Bueno, vamos a estar con información de lo acontecido esta semana por fuera del coronavirus. Paul Polman asume la presidencia del directorio de Sky y designa nuevo CEO. Tras seis años como CEO de Sky, Holger Polman deja su posición para asumir la presidencia del directorio de la compañía. El nuevo CEO será el actual director de finanzas, José Ignacio Dugniak. Radisson Hotel Group anuncia el nombramiento de Jim Alderman como CEO para las Américas. Alderman estará basado en la sede central de la compañía en Minnesota, Estados Unidos y será responsable de las oficinas corporativas y de los más de 680 hoteles de la compañía en todo el continente americano. Reportará a Federico González, presidente del Comité Directivo Global de Radisson Hotel Group como miembro representante de la junta directiva. Se posterga la WTM de Latinoamérica. Lucián Leite, directora de la WTM de Latinoamérica, emitió un comunicado informando la postergación de la octava edición y una nueva fecha que será del 20 al 22 de octubre en la Expo Center en San Pablo. Aerolíneas Argentinas anunció un nuevo vuelo especial, el AR-1305 que partirá el 19 de marzo a las 18.40 desde Miami con destino a Buenos Aires para cumplir con el objetivo planeado por el Poder Ejecutivo para atraer argentinos que no hayan podido volver al cierre que se comentó, que se realizó el lunes 16, el lunes pasado. Agregarán tres nuevos vuelos especiales, dos a la ciudad de Madrid, uno a la ciudad de Miami. En el caso de los vuelos a Madrid, saldrán del aeropuerto de Barajas los días 19 y 21 de marzo a la hora 20.10 respectivamente. Dichos vuelos partirán de Buenos Aires el 18 y 20 de este mes a las 23.55 desde Buenos Aires. Por su parte, el nuevo vuelo a Miami tendrá salida la fecha del día 20 a la hora 9.30 del aeropuerto internacional de Wilcox-Wiscoffield. El vuelo saldrá el día anterior de 6 a la hora 23. ANAC autoriza a las aerolíneas que lo soliciten a programar estos vuelos para traer a la Argentina los pasajeros que tenían previstos vuelos de regreso y que quedaron varados tras el decreto que canceló desde el último lunes la operatoria. En otro orden, Pulmantur Crucero suspende su operativa de cruceros desde la medianoche del lunes pasado hasta el 2 de mayo. Esta decisión, bueno, por todo lo que hemos comentado, ahora la compañía está centrada en repatriar a pasajeros que están a bordo a sus ciudades de origen y en los próximos días se pondrá en contacto con los clientes que tuvieran contratado un crucero para este periodo de conflito de explicarles las diferentes opciones que les ofrecerán. Parques Nacionales informa también que frente a la situación sanitaria se ha dispuesto a suspender hasta nuevo aviso el ingreso de visitantes a los parques nacionales de Iguazú, Lanín, Nahuel Huapi, Los Alerces, Los Glaciares, Tierra del Fuego, El Palmar, Quebrada, El Condorito, Chaco, Predelta y Tampalaya. Vamos con la próxima nota que tenemos organizada en nuestro programa. Estuvimos en estos días aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde vino a realizar capacitaciones y visitar tour operadores y agencias. Estuvimos con Jacqueline Bell, la directora comercial de Vistasol Punta Cana. La escuchamos. Bueno, Jacqueline, como siempre, un placer encontrarnos contigo, tener la posibilidad de compartir, de conversar. Hemos disfrutado el año pasado de estar en Vistasol. Te agradecemos mucho por eso. Y, bueno, Vistasol tiene novedades. Se ha generado en este tiempo novedades. Nos hemos encontrado en Fitur también. Y, bueno, puntuales dentro del hotel que esto genera una mejor vivencia para el pasajero. Efectivamente. Yo creo que siempre hay que seguir dando cosas nuevas. Por suerte tenemos muchos clientes repetidores. Esperemos que tú y tu señora también nos visitan pronto otra vez. Y sí, hemos renovado todo lo que es el área del lobby. Con la entrada dimos un lavado de cara total. Porque, bueno, realmente hace muchos años que venimos haciendo renovaciones. Pero el pasajero, lo que es un poco la primera impresión cuando llega al hotel, pues es la entrada y el lobby, pues había quedado algo desfasado con lo que era el resto del producto. Entonces, le hemos renovado totalmente, también todo en cristal, pues, bueno, haciendo parte de la jardinerera mucho más de la decoración, ¿no? Entonces, ahora cuando llegas, ves los flamencos, llegas a una recepción, pues, todo puesta en madera y en verde. Y, nada, cuando los pasajeros miran a la izquierda, ven directamente el mar, ¿no? Que es un poco lo que hace falta para bajar este ritmo con lo cual bebís en Buenos Aires. Habíamos abierto un restaurante asiático, pues, con muy buena respuesta, con casina en vivo, pero hemos aprovechado el mismo también para abrir un sushi bar. Entonces, así ofrecemos a nuestros clientes, pues, realmente, más allá de los cinco restaurantes temáticos, una sexta opción, porque sería una reserva, pues, un canal de reservas diferente. Entonces, pues, pueden elegir entre seis opciones, ¿no? El italiano, el mexicano, tenemos el sports bar, que yo creo que también lo has visto ya renovado, que por la noche figura como un restaurante American Grill. Tenemos el restaurante Gourmet y el restaurante Tepa Iñaki, que también tiene su variante de sushi bar. Luego, en el restaurante Buffet, pues, bueno, hemos querido pensar, pues, bueno, cómo podemos dar una comida especial a aquellos pasajeros que necesitan algo especial, como, por ejemplo, los celíacos, incorporando toda una vitrina con un montón de dulces y de panes. Y, de hecho, mi cuñado es celíaco y le dice, si tuviera la variedad que tenéis en el hotel aquí, sería una maravilla. Y también tenemos las pizzas para celíacos y las pastas para celíacos, ¿no? Y lo mismo para los vegetarianos. A lo mejor el público argentino, pues, que tenéis tan buena carne, tan buenos asados, no hay tanto vegetarianos, pero en otros mercados, ¿sí? Sí, 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 claro. Pues, tenemos también las opciones dentro del mexicano, con las fajitas hechas en variante vegetariano, la pizza en vegetariano. Entonces, y ahora, lo nuevo, lo que vamos a tener, y a partir del mes de abril, es un menú para los chicos. Entonces, los chicos, pues, bueno, no siempre encajan con los diferentes tipos de comidas, y los padres les gusta probar los diferentes restaurantes temáticos, en vez de ir siempre al buffet, donde el chico encuentra, pues, bueno, su hamburguesa, su milanesa, su papa frita. Entonces, vamos a tener, a partir del mes de abril, en todos los restaurantes temáticos, también una carta con la típica comida, que les gusta a todos los chicos. Hablando de chicos, también hay una novedad en cuanto a un club para niños, que se ha generado dentro del complejo. Efectivamente, ya, pues, siempre tuvimos el miniclub, pero, bueno, hemos incorporado una zona nueva de juegos, pues, hay un trampolín, pues, de esas cosas para trepar, que no sé cómo se llama bien, los típicos castillos. Nosotros renovamos toda la parte de lo que es el miniclub por la parte por dentro, incorporando juegos nuevos, con la camba de aire acondicionado. Sigue estando en la misma playa, y lo que sí es, es un club que abre desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero la idea es que los papás, que compartan en familia, lleven a los chicos, pues, a la hora que es lo habitual en su país, los alemanes a los 12, los argentinos a los 2, pues, a comer, porque lo que se provee a los niños son jugos naturales y frutas y pequeños santichitos, pero no es una comida propiamente dicho. Totalmente. Y el año pasado han recibido certificaciones, digamos, muy especiales que ha recibido el hotel. Efectivamente. Más allá de haber trabajado en lo que es toda la parte de las renovaciones, pues, también nos hemos puesto muy en serio con todo lo que es la parte de health and safety, ¿no?, como lo llaman. Entonces, trabajamos con Cristal, es una empresa certificada con la cual trabajo mucho de los hoteles, y recibimos una certificación de 8.9, que realmente es una nota muy alto, y esto, pues, lo que queremos es transmitir a los pasajeros, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que hay cierto nerviosismo, histerismo, a lo mejor en el mundo, con preocupación de que se cumplen todas las medidas de higiene, superado una nota ampliamente superado. Totalmente. Y, como corolario, se han filmado una película dentro del hotel que todavía no se ha estrenado. Efectivamente. No puedo contar mucho los detalles, pero es una película hecha por un señor chileno, son Pato Torres, que es un actor famoso en Chile, y un galán, pues, bueno, en las telenovelas de Uruguay, que es Fernando Glitche, y son dos amigos que vimos sus experiencias dentro de un resort, y fue fundado dentro del hotel, y próximamente, pues, bueno, será estrenado en los cines primero en Chile, y esperemos más adelante también en Argentina. Y dentro de lo que es la experiencia, por lo menos, que hemos vivido nosotros, lo que podemos contar y lo que hemos contado, digamos, en nuestra publicación en la web, en la revista y en la radio, hay dos datos que me parecen realmente muy interesantes. La zona nueva, digamos, la parte, digamos, de habitaciones nuevas, que se ha inaugurado hace un poco más de un año y medio, aproximadamente, que es donde estuvimos, es un lugar, digamos, fantástico, con muy buena calidad, digamos, de habitaciones, pero también muy bien ambientadas, y en un lugar estratégico sobre la playa. Efectivamente, bueno, como bien dices, pues, siempre tratamos de sacarlo mejor, y lo que es un área en la cual hemos incorporado, en realidad, una planta nueva, que eran 14 habitaciones y 18 habitaciones más, es el área de la segunda piscina, en realidad, el hotel tiene tres, que tiene una vista sobre la playa, renovamos todas las habitaciones, y también tiene ahí, pues, una comunicación con lo que es el área del spa, que el spa, como bien sabes, la hemos inaugurado, yo creo que fue año y medio, aproximadamente, entonces, lo que hemos querido crear es rodearlo todo más, todavía, por lo que son los espacios verdes, que es lo que yo creo nos diferencia un poco de los macrocomplejos, que tienen muchas estructuras, con lo cual es difícil de competir, pero hemos hecho que toda la naturaleza y la playa, y lo que son la flora y fauna, porque ahí hay pavos reales, los patos, los flamencos, sean parte de la decoración del hotel. Entonces, se hizo un gran trabajo de iluminación, entonces, cuando tú estás por la noche sentado en tu terraza, como si estás, pues, en un jardín mágico, si tienes vista al jardín, si tienes vista a la piscina, pues, bueno, hay un trabajo de colores que va cambiando, creando cierta magia, ¿no?, lo que necesitamos tanto en esta vida, algo de magia, y en la playa, pues, iluminamos lo que eran los árboles, entonces, esta playa tan grande que tenemos, que yo creo que es el principal activo del hotel, pues, también, cuando estás en los restaurantes, y estás en las habitaciones vista al mar, pues, es impagable, ¿no? Y hablabas recién de las piscinas, de las tres piscinas, y hay un dato que, por lo menos, en la vivencia que tuvimos nosotros, en una de ellas, con un entretenimiento fantástico durante todo el día, y que todos los días va variando, tanto para grandes, para chicos, o sea, todo el mundo puede participar, pero a no muchos metros de allí, está otra piscina, donde hay una calma, absolutamente todo tranquilo, para reposar, para estar realmente muy de vacaciones, y no hay tanta distancia, y no se, digamos, sí se comunican, pero no hay contacto, el ruido, una con otra. Efectivamente. Bueno, esto realmente no fue pensado a priori, sino que nuestro hotel fue creciendo poco a poco, ¿no? Empezó con 110 habitaciones, hasta los 548 que tenemos hoy, entonces a medida que fuimos incorporando nuevas áreas, íbamos haciendo nuevas piscinas, entonces los clientes tienen acceso a los tres, efectivamente la principal, tienen la fiesta de espuma, hacen juegos con castillos de agua, luego otros días hay clases de merengue, agua jogging, efectivamente los inflables, las clases de baile, luego la segunda piscina, como bien dices, es mucho más tranquila, tiene un área de jacuzzi, un área para los niños, tiene una vista fantástica con la playa, está a metros de esta piscina, donde todas las tardes hay actividades, y hay una tercera piscina, en el bloque donde hay mayor porcentaje de clientes americanos, que curiosamente muchas veces buscan más la piscina, o la pileta, como decís vosotros, que la playa, donde hay un ambiente más chill out, cada uno con su bar, y los clientes pueden elegir, pues un poco de acuerdo con lo que buscan, es un hotel para todas las ciudades. Un placer, como siempre Jacqueline, recibirte también aquí en Buenos Aires, que tanto querés y querés, querés y conoces, bueno, como siempre, un gusto estar en contacto con vos. No, muchísimas gracias, otra vez por recibirme, espero poder darte la bienvenida nuevamente en Punta Cana, y un abrazo como siempre. Gracias. Un beso muy grande. Buenísimo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Estamos en Ecomedios AM1220, somos el diario de turismo, y esta semana, estos días, hubo, se generó una promoción de Iberostar, con, bueno, con unos descuentos realmente muy, pero muy interesantes, para cuando se pueda volver a viajar, así que nos comentaba Héctor Álvarez esta promoción, y los escuchamos. Buenas tardes, Francisco, y buenas tardes a todos los oyentes de tu programa, del diario del turismo. Desde Hoteles Iberostar, estamos anunciando el lanzamiento de nuestra semana Iberostar. Es una semana comercial, donde todos nuestros hoteles del área del Caribe, ya sea en República Dominicana, México, Cuba, también Jamaica, y en los hoteles que tenemos en el norte de Brasil, van a tener unas ofertas increíbles y únicas en nuestra compañía. Estos descuentos llegan hasta un 60% de su valor habitual, y solo van a estar disponibles, como les comentaba, en estos próximos siete días. La Semana Iberostar es toda una acción comercial que se está aprendiendo en los países de Argentina, Uruguay y Paraguay, donde tiene la finalidad de poder hacer llegar a todos los pasajeros un precio accesible para todas nuestras instalaciones que tenemos en esta área. Contarles también que estamos ubicados en las mejores zonas del Caribe, en las mejores playas de República Dominicana, como decíamos, en Punta Cana y Valla Ibe, y en el norte, en Puerto Plata, en Jamaica, en las playas de Montego Bay, en México, en Cancún, en Riviera Maya, y también en lo que es la costa del Pacífico, en la zona de la Ribera Nayarit, y finalmente en Cuba, donde tenemos una gran cantidad de hoteles, más de 17, ubicados en Varadero, Cayo Guillermo, Cayo Santa María, por supuesto que también en la zona de La Habana, y sin olvidarme los que tenemos en el norte de Brasil, en la zona de Praia Do Forte. Insisto, todos estos hoteles van a estar disponibles con unos precios únicos y una oferta que no se va a repetir durante el transcurso del año, para que puedan desconectarse de la situación, del estrés, del cansancio, de la rutina diaria, y Brostar ofrece un muy amplio programa de entretenimiento, de versión, de salud, de belleza, todo esto con 24 horas de All Inclusive, para que puedas disfrutar como una verdadera estrella en nuestros hoteles. Muchas gracias, un abrazo Francisco, y a toda tu audiencia. Escuchamos la promoción que nos dio a Héctor Álvarez de Iberostar, Héctor Álvarez es director de desarrollo comercial para Argentina, Uruguay, y Paraguay de Iberostar Hotel Land Resort. Tenemos promociones para nuestro programa, en la fábrica encontrás productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre frescos, entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar, o también llamas a 810-222-8333, la fábrica, compartí algo rico. Con Plumar podés comprar tus pasajes online en www.plumar.com.ar, compras rápido, fácil, cómodo, seguro, elegí tu próximo destino, Plumar, más de 40 años viajando con vos. Comunicación importante con relación a Plumar, tu bienestar y tu seguridad son nuestra prioridad, llama a nuestro centro de atención, 0810-999-1111, y reprogramá tu viaje sin costo. La bodega Riojana, Valle de la Puerta, se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el Valle de Famatina. Aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de Bonarda del país que ofrecen excelentes vinos como Malbec, Cabernet, Sabiñón, Syrah y Torrontes. En materia de vinos, Valle de la Puerta presenta sus líneas que se diferencian por el trabajo realizado en la bodega. Hoy presentamos la Puerta Alta, Torrontes, su aroma, flores como el jazmín, selva, en combinación con notas cítricas, le aportan una frescura y vivacidad únicas a este vino de color amarillo verdoso. En boca se presenta elegante y equilibrado con una acidez que convive con las notas a manzana verde y limón. En otras cosas vamos a estar contándote también un video que nos mandó la gente de Copa Airlines en referencia a la posibilidad de reprogramar tus vuelos, tus pasajes ya contratados. Bueno, es una forma muy simple que vamos a estar pasando como video en ecomedios.com.ar y vamos a estar comentando aquí en el programa. ¿Tenés dudas de viajar? Ahora podés cancelar tus reservas en copa.com barra cancelar primer paso ingresar los seis dígitos de tu reserva segundo paso completa tus datos y cancela la reserva paso tres listo la confirmación te la envían por e-mail llámanos cuando estés listo para reprogramar tu viaje seguimos comprometidos contigo Copa Airlines tenés esto para poder reprogramar tus viajes y Copa Airlines te lo facilita. Lo último y en recomendaciones quedate en casa aprovecha para planear tu próximo viaje del coronavirus salimos juntos somos Faebit somos turismo no te olvides de asesorarte siempre con una agencia de viajes habilitada Faebit no canceles tus viajes cambia la fecha esto te lo recomienda el diario de turismo Tanda y ya volvemos vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 el viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 5216 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uces.edu.ar Europa y el mundo Europa y el mundo en un solo lugar con Europa mundo vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa mundo volvemos última parte del programa estuvimos el día viernes en la presentación que realizó Cuenca del Plata el turismo aquí en la ciudad de Buenos Aires entrevistamos a Patricia su directora hablando de todas las novedades que está generando turismo Cuenca del Plata escuchamos bueno un gusto en esta presentación que realiza Cuenca del Plata aquí en la ciudad de Buenos Aires cuántas novedades han generado en este rato en esta presentación que hicieron en la insuidad bienvenida muchas gracias a ustedes por habernos acompañado ustedes saben que sin la prensa nadie conoce lo que nosotros desarrollamos así que para nosotros fue fantástico haber dado todas las experiencias que empezamos a caminar el día de hoy no solamente en lo que se refiere a actividades en la selva como rap el tirolés el arborismo que estamos haciendo en un lugar maravilloso sino también la experiencia que significa ir a la casa botánica que es una casa en la cual pueden degustar un té con un sommelier o una yerba mate o una cata de vino o acompañar con un chef local haciendo una experiencia única de fusión de sabores de la comida local con la comida internacional así que bueno para nosotros es un placer que hayan venido ahora han generado tanta información que por lo menos nosotros tenemos que estar leyéndolo porque fueron varias las novedades que se ha generado pero este trabajo que vienen realizando desde tantos años una marca muy posicionada en el mercado y que tenga tanta digamos concientización del medio ambiente y de todo lo que rodea no solo Iguazú sino también a la provincia de Misiones así es nosotros estamos muy felices de haber logrado somos la primera empresa certificada Rainforest Alliance a nivel mundial igual que Travel Life nos costó muchísimo trabajo porque es la conciencia desde el día que abrió la empresa de trabajar con dejar huella de carbono cero con nuestros vehículos y también cuidar nuestro medio ambiente con actividades por ejemplo salimos del Yaguareté nuestras actividades por ejemplo de comprar a los productores locales y hacer nuestra marca y venderse el aprecio justo también trabajando muchísimo con las comunidades locales como en el caso de los guaraníes fuimos hace 25 años empezamos a trabajar con ellos hicimos circuitos únicos que son inolvidables pero sobre todo ser consciente de todo lo que nosotros podemos hacer de ganar ganar gana el medio ambiente gana la localidad y nosotros cuidando también ganamos totalmente y el desarrollo de lo que han comentado está esto muy interesante de la visita y el recorrido y las excursiones con los guaraníes que comentaban que había varias empresas que en Estados Unidos por ejemplo que ya lo han implementado nosotros hacemos una experiencia única profunda en la cual interviene el chamán interviene la comida regional interviene también la selva con sus secretos las plantas medicinales que a la gente le encanta y todo esto se termina la interacción real haciendo cosas con ellos la comida haciendo alguna artesanía local y la gente se va muy muy llena al 100% de la experiencia o sea se va feliz porque le dejó algo el lugar no es un agua que cae tiene vida adentro dentro de lo que comentaban también esta excursión que se puede digamos tomar en todo misiones y llegar hasta los esteros de Liberá de distintas maneras haciéndolo digamos con auto rentado digamos un servicio que ustedes también brindan sino también si uno puede contratar un chofer y hacerlo también desde Iguazú bajando por hasta esteros de Liberá si bueno eso es algo fantástico porque el que no quiere ir con un tour lo hace en forma propia lo toma el auto en Iguazú o en Posadas y se va con su circuito o si no se lleva un chofer o si no se va en un tour tanto los esteros de Liberá que es algo maravilloso y fantástico que lo promocionamos ya sea desde sus cinco portales lo pueden hacer con el auto particular o si no nosotros le armamos el circuito le ponemos el GPS y no se pierde que bueno y hablaba también de un trabajo que viene realizando con Amazonas con la línea aérea en distintos puntos digamos de Argentina y de Sudamérica realmente muy atractivos a nivel turístico partiendo de Iguazú si la verdad que es algo maravilloso con lo que hemos logrado es una sucursal que tenemos en Puerto Iguazú en Fos también en los dos tanto en Argentina como Brasil somos los responsables de este vuelo que sale desde Fos de Iguazú a Cusco va a Iquique Chile a Santa Cruz de la Sierra a La Paz a Tiahuanaco bueno a todos los lugares turísticos que va con un Imbraer de 101 lugares o un Borbordier de 50 es una línea aérea que tiene 30 años y bueno empezó a volar el 15 de diciembre muy propositivamente con toda la región y más ahora en este momento creo que tenemos que volar regionalmente a lugares que seguros bien que nos haga bien al espíritu son dos maravillas del mundo que se unen Puerto Iguazú Fos de Iguazú y la parte digamos que es maravilloso que es Machu Picchu totalmente bueno y un para hacer un recorrido en esta región conocer todos estos lugares y disfrutarlo de una manera muy especial es una experiencia que no se olvida maravilloso es único esté invitado cuando usted quiera ir va a ser un placer que salga de la provincia y conozca porque es algo único y presentaron también un hotel a la botánica botánica que tiene me parece que características muy especiales porque está digamos el jardín como vos lo decías es la selva pero está a pocos metros o a pocas cuadras del centro está en pleno centro increíble está sobre el río Iguazú así que lo quiero invitar profundamente porque botánica es algo que no existe en Puerto Iguazú es un producto único y sobre todo es un producto premium es un producto premium en la cual intervienen chefs, sommeliers y es una experiencia que el pasajero la hace inolvidable porque son experiencias inolvidables las habitaciones son fantásticas son amplias tienen 50 metros cuadrados pero sobre todo la experiencia es lo que significa la casa misionera también contaron de Jungle Fly sí actividades de selva tenemos una propiedad donde corre un río divino y desemboca en el Paraná es una actividad fantástica porque se puede hacer por ejemplo la subida de la cascada tenemos tres cascadas rapper, tirolesa pero sobre todo lo que me encanta es arborismo andar por los árboles y perderme en plena de ser la misionera así que usted sí o sí tiene que ir a conocer está invitado bueno muchísimas gracias un placer un gusto para nosotros y bueno que podamos tener a partir de ahora ir comunicando todo lo que Cuenca del Plata va generando para nosotros va a ser un placer muchas gracias un gusto gracias por haber venido no saben lo bien que nos han hecho un placer muchísimas gracias por todo bien 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 muy bien muchísimas gracias bueno con saludos final el cierre de la nota y vamos estuvimos también el jueves pasado en la presentación que realizó Avianca por los 100 años y entrevistamos a Juan Diego Zapata director de ventas de Avianca para Colombia y Sudamérica lo escuchamos bueno sí un poquito mejor acá ahí está mucho mejor bueno estamos en el evento de los 100 años de Avianca realmente una fecha muy especial para la aerolínea que digamos está cubriendo toda América y también va a Europa y que tiene mucha relación con la Argentina sí pues acá muy contentos muy orgullosos celebrando los 100 años la aerolínea digamos que más ha volado en la historia ininterrumpidamente la número uno del mundo y que sea latina pues es un orgullo y que esté cumpliendo 100 años más entonces aquí estábamos en compañía de los entes de gobierno de las embajadas de los periodistas y de nuestros aliados que son las agencias de viajes y en esta presentación en Argentina con una aerolínea que en los últimos tiempos ha digamos ha reacomodado un montón de situaciones que está digamos plena y que digamos vuela a destinos por toda América y como comentábamos también a Europa y que tiene algunas novedades realmente muy pero muy interesantes que las han presentado aquí en el evento si nosotros venimos en un proceso tenemos un proyecto que es Avianca 2021 donde hemos venido planteando muchas cosas que son la adaptación de la compañía a los nuevos tiempos a la nueva industria y a las nuevas necesidades del mercado una de ellas que es muy importante en nuestro esquema de tarifas nuestras familias tarifarias Branded Fair que ya van a llegar a Argentina que ya hemos ido implementando en los diferentes países en Estados Unidos Europa en Colombia y ahora lo vamos a tener en Argentina y es nuestras Branded Fair que son nuestras familias tarifarias por tallas entonces la gente va a poder encontrar tallas XS SML XL muy original claro entonces y digamos que el concepto se adapta a la realidad de cuando la gente va a comprar ropa y es escoger cuál es la talla que es a mi medida entonces claro tenemos una talla que es la XS que es una talla muy barata muy delgada muy digamos muy reducida que es una tarifa muy económica que esa es como la promocional luego viene la S una tarifa para aquellos viajeros que vuelan por el día que no tienen solamente tienen un equipaje de mano pero luego viene la M que ya es con equipaje la L que ya es con facilidad para cambios y luego vienen la XL y la XXL que son nuestras clases en ejecutiva en business totalmente y hay un dato que es muy interesante en cuanto a a todo esto que han presentado las novedades pero que va por fuera de todo que es el servicio que Avianca siempre tiene que siempre ofrece a sus pasajeros y que se adapta digamos en este caso se va a adaptar con el tema de tarifa pero siempre se adapta a lo que el pasajero necesita para volar eso es muy importante lo que mencionas que bueno que lo hagas porque el hecho de que estemos dando estas alternativas para que el cliente viaje con sin maleta con cambios sin cambios no hace que la aerolínea se vaya a un modelo low cost lo que hace es una aerolínea que está dando todas las alternativas al cliente para que escoja su viaje a la medida de sus necesidades entonces ahí vamos a encontrar una compañía ofreciendo todo lo que ofrece una full carrier una aerolínea legacy que ofrece buen servicio que ofrece servicio a bordo que sigue siendo una aerolínea que mantiene sus estándares de servicio que siempre lo ha caracterizado y vamos a seguir manteniéndolo en el tiempo porque creo que es el cliente por más barato que pague siempre va a querer un buen servicio una buena atención digamos una calidez al volar una maximización de la tarifa y que el cliente utilice lo que necesita no pague por lo que no necesita claro digamos que a veces la gente dice no pero entonces ahora voy a pagar y no me incluyen la maleta no es todo lo contrario es al revés es al revés lo que estoy diciendo es si no necesitas la maleta pues no la pagues hoy hay una tarifa que es redonda que incluye todo así los uses o no lo uses ahorita estamos diversificando y entregando una tarifa especial para la necesidad de cada pasajero y esto no quiere decir que un pasajero siempre sea la misma talla porque dependiendo del viaje que vaya a ser si es un viaje de negocios si es un viaje con familia si es un viaje a cualquier otra razón tiene una clase diferente el mismo pasajero totalmente escuchamos recién a Juan Diego Zapata director de ventas de Avianca para Colombia y Sudamérica en esta nota que realizamos por los 100 años de Avianca la semana pasada en el Hotel Faena no nos queda más tiempo programas 313 finalizado aquí en el diario de turismo de manera remota estamos tratando de todas las formas de ayudar a esta situación desde nuestro lugar recomendamos quedate en casa para que no este virus no siga expandiéndose Gerardo nos puso al aire mi nombre es Francisco Simone nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 como cada como cada semana y nos pueden encontrar en el diario de turismo punto com punto bar como cada día un saludo grande para todos muchas gracias gracias a la radio por todo el apoyo saludos chau chau